Las clases de Perfect Ballet Body, como nos gusta llamarlo a nosotros, son clases conocidas en el mundo de la danza como barra al suelo. Concretamente, nosotros hemos trabajado la barra al suelo que creó Nenufar Fleitas, que lo hizo con ayuda de fisioterapeutas y médicos del deporte, y realmente cuando conoces el método en profundidad te das cuenta que está súper bien diseñado para que trabajen los músculos de forma que finalmente sean largos, fuertes y flexibles. La sensación de ligereza que tienes cuando acabas la clase, no hace falta que lo explique, porque cuando uno tiene la experiencia de haber hecho esa clase ya no quieres otra cosa. Son resultados muy parecidos a los que tiene el método Pilates, solo que no se trabaja sobre ningún aparato, y está pensado como si un pianista tuviese que afinar su piano, pues la barra al suelo afina, pone a punto el cuerpo de los bailarines. De igual si en ese piano vas a tocar jazz, clásico o rock, porque lo que tiene que estar es afinado. Lo mismo ocurre con Perfect Ballet Body. Tú trabajas el cuerpo para que esté preparado, para que la musculatura correcta entre a trabajar en el momento correcto sin generar tensión, es decir, siempre haciendo el esfuerzo justo y necesario para crear movimiento. ¿Y eso quiere decir que vas a aprender a bailar? No, no vas a aprender a bailar, pero sí te vas a preparar para que cuando bailes lo hagas con la musculatura correcta, sin compensaciones y de forma fácil, porque tu cuerpo ya lo tendrá en la memoria muscular. Se dice que es acondicionamiento físico para bailarines, pero no requiere requisitos. Puedes empezar de cero, es una clase de nivel abierto, y si os gustan los cuerpos de los bailarines, creo que esta es la gimnasia que os va a enganchar. No es simplemente repetir, requiere también conciencia corporal, coordinación. Es una gimnasia, vamos a decir, para crear músculos inteligentes y capaces que luego, si eligen hacer danza, estarán preparados. Funcionan, es como que el cuerpo va solo. Os lo recomendamos y si queréis probarlo, no tenéis más que escribirnos.